La que no pueden ellos, pero esta vez no sale la calota y digo, pero a ellos como no pueden entrar, quieren ver desde el lado que no pueden. ¿Me la has contado también? Vale. Él y este vale. Muy bien. Sí, le he puesto hecho una vez. No, ahora voy. Ahora. Ahora, ya has conseguido filmar. ¿Está bien o no? Y van a acceder. Y van a acceder a que se lo ponen. No sé si lo ponen. Lo repito. Si lo quieres poner en el repito también lo entieres. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tú tranquila. Lo hago con gusto y estoy a gusto. Tranquila de verdad. Gracias. Tú me has estado demasiado panique enseñándote cosas y preguntándote. Tranquila, de verdad. De lo que sea. Ningún problema. Ya para la firma del cómic ya me espero para luego. Y si no queda tiempo ya me queda de cine. No, no, no. Lo vamos a cumplir todo. Primero para vosotros lo vamos a cumplir todo. Lo dedico a tu marido o a ti? ¿Los dos o qué es? Bueno, no. ¿Él es Saúl? S-A-U-L. 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 ¿U-L? ¿Saúl? Sí, Saúl. ¿Talianos igual? ¿Es S-I-L? ¿Es S-I-L? Es un nombre indio americano. Bueno, también es árabe. Se van por el nombre indio. Tiene más valiosas. ¿Se va por el nivel? Personalmente. ¿Se va por el nivel indio? Tiene más valiosas. Tiene más valiosas que el nivel de la repción. Sí... ¿Se va a quedar mal?